Uriel Pérez, preso político del régimen Ortega Murillo, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alemán Nicaragüense, con un diagnóstico de neumonía profunda, aunque presumen se trata de COVID-19. Así lo confirmaron sus familiares, que denunciaron que las autoridades del sistema penitenciario les negaron información del reo, a quien vieron por última vez durante una visita familiar una semana atrás. Al menos 23 presos políticos y una cantidad indeterminada de reos comunes tienen síntomas similares a los de COVID-19 en la cárcel La Modelo, según denunció un grupo de familiares de los opositores encarcelados. El gobierno de Nicaragua ordenó el indulto para 2.815 reos comunes recluidos en el sistema penitenciario. Sin embargo, la lista no incluiría a reos de conciencia encarcelados por protestar contra la represión oficial. La decisión llega cuando familiares de reos comunes y presos políticos han denunciado que hay posibles brotes de contagio por coronavirus en el interior de la cárcel La Modelo, en Tipitapa, mientras el gobierno justifica la excarcelación como un acto de voluntad en favor de las familias. Un transportista nicaragüense dio positivo a la prueba de coronavirus que le realizaron las autoridades costarricenses este fin de semana. El conductor intentó cruzar la frontera con Costa Rica el domingo 10 de mayo, cuando se desmayó en el puesto de control sanitario de Peñas Blancas y está siendo atendido por personal de salud costarricense. Costa Rica ha negado la entrada a 19 transportistas de nacionalidades no precisadas por haber dado positivo en la prueba de COVID-19. El gobierno costarricense anunció que el resultado negativo en el test de coronavirus es requisito para que transportistas puedan entrar al país. Un transportista que no se le permite el ingreso al territorio nacional no podrá hacer su trayecto hacia otros países. Así que en ese caso se da la notificación al país en donde se encuentra y obviamente al país de origen. Pese a que Nicaragua ya entró en la fase de transmisión comunitaria de COVID-19, el régimen de Ortega continúa sin tomar medidas sanitarias para evitar la propagación de contagios. Al contrario, invita a la población a participar en actividades culturales deportivas y turísticas en todo el país. Fuentes médicas han reportado un aumento exponencial en el ingreso de pacientes sospechosos de COVID-19 en los hospitales de Managua y también en las clínicas de Cermesa en Masaya, el Hospital España de Chinandega y Eleodra de León. En redes sociales, la ciudadanía continúa registrando el crecimiento de muertes súbitas de personas en plena vía pública y los entierros exprés ejecutados por trabajadores del Ministerio de Salud, resguardados por la policía o civiles armados.